Hola hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal mira como se hace Hoy hablaremos de como conseguir a Celebi en New Pokemon Snap, empecemos Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial mas, antes de comenzar les recuerdo que si hacen click en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web Donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora si empecemos a hablar acerca del tema Bien, New Pokemon Snap es uno de los juegos mas descargados de la franquicia de Pokemon Dentro de este videojuego vas a poder conseguir una gran variedad de Pokemons Ahora bien, uno de los mas codiciados es el legendario Celebi Celebi es un Pokemon bastante codiciado porque evidentemente tiene grandes cualidades a pesar de tener ese aspecto tan inofensivo Celebi te va a permitir a ti poder tener una gran fortaleza una vez que lo tienes Además que las fotos que puedes tomar son geniales para este Pokemon si las tomas correctamente Ahora bien, ¿cuál es el proceso para conseguir a Celebi? Bueno, primero que nada tienes que tener en cuenta que hay ciertos requisitos que debes cumplir Para que puedas tener la oportunidad de fotografiar a este Pokemon Ok, entonces para lograr la captura de Celebi vas a tener que seguir la ruta cambiante Y tener como mínimo un nivel de investigador 2 Ok, entonces debes saber que Celebi se ubica en la tercera zona del bosque cambiante Para poder llegar allí y lograr tu misión con éxito Debes haber como tal tenido ya alguna captura de un Pokemon legendario conocido como Cernias Ok, y además de eso como tal tienes que haber completado la historia principal Esto es indispensable, ok Ahora, si ya has cumplido con todo esto entonces te vas a ir al bosque cambiante Y es donde vas a poder empezar tu proceso para fotografiar y capturar a Celebi Ok, entonces lo que tienes que saber es que como tal él solo aparece en la última ruta Por lo que como tal debes pasar por el bosque niebla, ok Ahora, al llegar a la cuarta ruta o a la última ruta como tal Tienes que como tal darte cuenta que te vas a encontrar con Beware, ok Allí deberás estar sumamente atento ya que Celebi puede aparecer volando En ese punto puedes intentar golpearlo con una blanzango De esa manera podrás tener la oportunidad de tomar fotografías Ahora, si lo que deseas es tomar una foto de mayor calidad hasta llegar a las cuatro estrellas Entonces lo primero que debes hacer como tal es haber tomado fotos de una estrella, ok Luego tienes que tener presente que Celebi podrá aparecer en otras ocasiones Y ahí vas a poder tomar la fotografía, ok Fíjense, una cosa que pueden hacer para que Celebi les aparezca Es quedarse mirando hacia el frente Donde van a encontrar un Neo One Allí como tal van a ver un gran árbol Y ustedes tienen que atravesar sus raíces Y mover la cámara hacia la derecha Donde van a encontrar manzanas en el suelo Allí lo que tienen que hacer es lanzar blanzanas Y en ese punto como tal lo que va a suceder Es que va a aparecer nuevamente Celebi Para comerse las manzanitas Y es allí donde ustedes van a tomar las fotografías, ok Bien, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones Bye, bye